Este hogar, el Javi, ha sido un hogar que ha atendido por muchos años a niños con discapacidad severa y profunda. En este momento tenemos una población de 60. El año pasado, durante este año se realizaron las instituciones necesarias de hacer una construcción, una inversión de un millón de pensantes, gracias al apoyo de la Fundación Aurora Pasarela. Y esto ha significado la ampliación de nuestras instalaciones y poder atender a una población bastante más extensa y en mejores condiciones. Anteriormente, este hogar se conocía como un centro de atención psiquiátrica para niños, niñas y adolescentes, sin embargo, nunca fue un centro de atención psiquiátrica, fue un centro para atender necesidades de niños con discapacidad severa y profunda. Actualmente estamos atendiendo, como lo decía la señora secretaria, una población de 60, entre ellos adultos con discapacidad, que han estado dentro de la Secretaría de Bienestar Social por muchos años. El gran trabajo que ha hecho el equipo multidisciplinario en los últimos 12 meses ha sido la reintegración de tres niños, de tres adultos, perdón, a su familia de origen. De hecho, el día de ayer se integró a un adulto de 24 años que había permanecido en el AVI durante 19 años. La familia lo daba por fallecido. Sin embargo, la investigación, el gran trabajo que hizo el AVI en conjunto con el organismo judicial, pues, se dio la reintegración. Dentro de los servicios que presta el AVI está psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial e integración neurosensorial, entre otras áreas que estamos desarrollando. Bueno, este proyecto, este, creo que ya todos tuvimos una linda experiencia el año pasado con la Noche Chapina. Este, se realizó la Noche Chapina y colaboraron muchas personas, mucha gente de gobierno, muchas personas, amigos, este, empresas, y se realizó para poder equipar el centro de Totonicapán, un centro de atención a niños con discapacidad. Y pues ahora le estamos llamando Noche Chapina 2, en donde vamos a hacer el llamado a toda la población para que se una y puedan colaborar para equipar este centro.